Como aves precursoras de primavera, en madre aparecen las violeteras que pregonan doy, padecen golondrinas que van piando, que van piando. Oye, Tuch, venga, comprelo usted, señorito, que no vale más que un real, cómpreme usted este ramito, cómpreme usted, señorito, o algo si lo quiere, ojalá. ¿No? Vamos, ojalá. Vaya, ay, aquí tienen ustedes a mi persona, no presumo de guapa, ni de chulona, mas si quisiera, dejaba de ser pronto la violetera, comprelo usted, señorito, que no vale más que un real, cómpreme usted, señorito, comprelo usted, maestrito, bonito, para lucirlo en el hojal. Fantástico. Toma. Ay, guapísimo, bellísimo, lindísimo Gracias, gracias, no puedo, no puedo, no alcanzo Gracias, 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 gracias